Despierto en la mañana Pensando en ti Me pierdo en borracheras Tomadas por ti Y tú no llegas No, tú no llegas Me están alcanzando Los años Ya tengo el pelo blanco Tomas por tu amor Y tú no llegas No, tú no llegas Ya no tengo esperanza Un perdido seré Tú ya ni piensas en mí Mi castigo será Siempre pensar en ti Al dormir y despertar Ya no tengo esperanza Un perdido seré Mi alma pide descansar Esta noche pienso emborracharme Pero no pienso Despertar Adiós Adiós Mi castigo será Mi castigo será Siempre pensar en ti A dormir y despertar Ya no tengo esperanza Un perdido seré Mi alma pide descansar Mi alma pide descansar Esta noche pienso emborracharme Pero no pienso Pero no pienso Despertar Adiós